Tinky Winky, Dipsy, Lala y Poe vuelven de la mano de Netflix con un reboot de los Teletubbies, la popular serie para niños de los 90, que regresa a las pantallas con una primera temporada de 26 episodios de 12 minutos de duración. Los Teletubbies adoran bailar. Los Teletubbies adoran a los Tiddy Tubbies. Y los Teletubbies se quieren mucho entre ellos. Tinky Winky, Dipsy, Lala y Poe. Teletubbies, Teletubbies, digan hola. Teletubbies. Tcrates. T curse. T府. T assets galen en aleya. T